Hoy en la tarde salió la información de que el señor José María Bacovic, el presidente del que fuera Servicio Nacional de Caminos, ha sido sentenciado a tres años de cárcel después de haber tenido prácticamente, lo sabemos, un vía crucis en la justicia durante varios años. Si no me equivoco, son más de tres. Señor José María Bacovic, gustó saludarlo hasta la ciudad de Cochabamba vía Skype. Muy buenas noches. Estos datos que diéramos recién lo ha conocido la ciudadanía boliviana. Pero usted, ¿cuántos más están sentenciados para que nos pinte un poco esta figura de la decisión jurídica? Buenas noches. Buenas noches, John. Bueno, yo estoy sujeto a un acoso judicial desde que asumió el presidente Evo Morales en enero del 2006. De hecho, en su discurso de posesión me condenó bajo el principio de culpabilidad, olvidando la presunción de inocencia. Desde entonces he tenido 72 causas abiertas en siete departamentos que me obligan a ir de un lado a otro. Este es el primer fallo negativo contra mi persona, el que ahora se ha producido en Tarija, para el caso de la carretera Potosí-Tarija. El caso Potosí-Tarija. Me estaba hablando del tramo Cucho-Ingenio-Santa Bárbara, que es el caso por el cual usted ha sido sentenciado. Pero, ¿cuántos llevaba en proceso, señor Bacovic, para aclararle a la gente? Eran varios procesos en su contra. Vuelvo a decirle que se abrieron 72 causas contra mi persona en este gobierno. En juicios actualmente activos deben quedar unos tres o cuatro en La Paz y tres en Tarija. Señor Bacovic, ¿qué pasó con ese tramo carretero? Porque lo que se dice es que al poco tiempo se rajó este tramo, que por ello usted fue llevado prácticamente a los estados judiciales. ¿Cuál fue la razón en este tramo caminero para que nos explique de lo que hoy es su sentencia? Bueno, este tramo tuvo unos problemas de fisuras en las losas de pavimento rígido. Pero esos problemas no son de mi gestión, son de la gestión posterior a la mía, es decir, la de la licenciada Vallivian. En mi gestión, que culminó en febrero del 2006, no teníamos ningún problema de fisuras. Pero todavía se habían pavimentado solamente 31 kilómetros. Puedo asegurarle, sin embargo, John, que cualquier problema que se hubiera presentado lo hubiéramos solucionado. ¿Por qué? Por la profesionalidad que tenía el Servicio Nacional de Caminos institucionalizado hasta entonces. Habíamos hecho obras excelentes de pavimento rígido en el país y teníamos toda la tecnología en Bolivia. ¿Cómo puede decir, señor Bacovic, que la responsabilidad fue después de la que fue la presidenta del Servicio Nacional de Caminos, Patricia Vallivian, si en su gestión se hizo la carretera? Es decir, la carretera estuvo ahí y después se rajó. ¿Usted sería siendo el responsable o no? Le he dicho que solo 31 kilómetros. John, esta carretera era la obra más grande en carreteras del país, 435 kilómetros. Entonces quedaban todavía por pavimentar 404. Entonces la mayor parte de la pavimentación no se hizo en nuestra gestión. En nuestra gestión la obra andaba perfectamente, tan bien que estaba adelantada y dentro de plazo y de presupuesto. Ese sector donde se rajó la carretera, ¿no lo pavimentó su gestión, señor Bacovic? No, nunca tuvimos ningún problema, ninguna alarma durante nuestra gestión. Y nuevamente le digo, John, si se hubiera presentado, lo hubiéramos resuelto. Nosotros teníamos excelentes experiencias en pavimento rígido, Chancarabi, Huachacalle, San José, Robéoré y hasta Corumbá prácticamente, hasta Puerto Suárez. Habíamos desarrollado tecnología boliviana excelente. Si había problema, lo hubiéramos corregido. Lo que pasa es que estos problemas aparecen en el 2006 y en el 2007 y atribuyen estos problemas al contrato firme. Sin que exista relación alguna entre ejecución del proyecto y el contrato. El contrato es tan bueno, tan bueno, y el proyecto era tan bien hecho, que las especies... ...se han sido prácticamente recomendadas hasta el final del proyecto. Era un problema de proceso constructivo, mala construcción. ¿Cuál es la figura jurídica por la cual se lo ha condenado a usted? Bueno, a mí se me acusó de cuatro delitos. Contratos lesivos, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias... Uso indebido de influencias y conducta antieconómica. De los tres primeros me han declarado liberado y solo me han condenado por conducta antieconómica. Que no tiene ningún sentido porque dice que esos daños ocasionados serían culpa del contrato que firmamos cuatro años antes. Que a propósito, el testimonio notarial también lo firma Patricia Vallián, que era mi gerente administrativa financiera. Poniéndolo en contexto, John, usted se debe acordar de una entrevista que me hizo hace año y medio aproximadamente, en marzo del 2012... ...cuando denuncié que todo este problema era para entregar la carretera a la empresa OAS de acuerdo a algún... ...como había esta intención, la empresa Queiroz Galvao empezó a trabajar mal, yo diría. Tan mal que se resolvió el contrato. Cuando se resuelve el contrato, me toman a mí, me detienen. Cuando me han detenido, anuncio y digo, señores, si resuelven el contrato, esto va a costar 100 millones de dólares adicionales. Después de un tiempo, reconducen el contrato con un decreto del presidente Morales. ¿Cómo podía el presidente Morales decir que se reconduzca un contrato si ese contrato era malo? Pero finalmente cierran todo con Queiroz Galvao, le pagan 23 millones de dólares de planillas pendientes, le devuelven la garantía de 13 millones que se había cobrado, le pagan 7 millones por ajustes sin reparar los daños que tenía la carretera. Pero todo para traspasar la obra a OAS. Bueno, señor Bacovic, a tiempo que le voy a pedir, conteste un segundito la llamada del Skype para tenerlo ahí en imagen, por favor, que lo estamos escuchando perfectamente, más la imagen se nos ha ido, por favor, si puede contestar al Skype unos segundos. Señor Bacovic, al final la ministra de Corrupción habló hoy y dijo que va a recuperar el daño causado al Estado. ¿De cuánto estamos hablando, de cuánto estarían hablando las autoridades en el caso suyo, señor Bacovic? Bueno, una de las declaraciones de la juez el día de ayer es que no se sabe el monto. Esto muestra el sinsentido de este juicio. Primero debía haberse hecho una auditoría, pasar la parte administrativa, fijar el monto, si es que existía tal monto, y después las responsabilidades correspondientes. El contrato nosotros, John, lo firmamos por 180 millones a precio fijo. Hoy día, en manos de ABC, está sobre 300 millones, con menor calidad y la obra no concluida aún, seis años de atraso. Señor Bacovic, con tres años de sentencia, usted debe cumplirlos en la cárcel. Me imagino que están en la fase de apelación. ¿Qué tiene que decirnos sobre este tema? Bueno, evidentemente vamos a apelar, ¿no? Este es el tercer intento de apresarme. Yo fui el primer preso de este régimen en San Pedro, en abril del 2006. En Tarija, en agosto del 2007, cuando hice esta denuncia de la resolución y de la subrogación a OAS, y hoy día sería la tercera vez. Las dos anteriores veces que me tomaron preso, denuncié negociados que se hacían y que acabaron en manos de OAS. Esta vez estamos apelando, por supuesto que estamos apelando, y todavía tenemos alguna esperanza en la justicia boliviana. Lo que hemos visto en esta etapa es una grave presión del órgano ejecutivo sobre el órgano judicial. Una permanente atención, yo diría control, de lo que hacía el tribunal en el caso nuestro. Señor José María Bacovic, muchas gracias por estos minutos de informarle a la gente, con su punto de vista y su verdad sobre este caso. Muchas gracias y buenas noches hasta la ciudad de Cochabamba.